Que tal amigos, bienvenidos a este video En este video les voy a mostrar el proceso para hacer una litera Van a hacer una serie de videos, tal vez sean 7 videos, son muchos videos Pero quiero darles la mayor información posible de como lo hice yo Espero les guste Como saben no tengo mucha experiencia en carpintería Así que tengo mucha herramienta Pero todo lo que estoy haciendo también se puede hacer con herramienta básica Una sierra de mano, un par de taladros Así que si no tienen toda la herramienta no se desanimen Simplemente busquen la forma de hacerlo con lo que tengan disponible para ustedes Pero pues quiero compartirles como lo hice yo Para que si ustedes gustan hacerlo tengan una idea de como lo hice Así que aquí más adelante les voy a estar explicando más o menos las medidas Y durante los videos que vienen también voy a estar tratando de explicar lo más posible Para que puedan hacerlo ustedes también O se den una idea de como lo hice yo y sea más fácil hacerlo para ustedes Ok amigos, aquí está un cajón Ahorita no me lo tengo presentado, no lo, no lo, es atornillado Nomás quería ver que si me estén dando las medidas que ocupo Ok, tenemos 77 a lo largo Y 40 de ancho Esa es la medida que tiene la cama ahorita, la que tienen los niños Los voy a estar armando con tornillos de bolsillo de la marca de Craig Voy a hacer las dos cajas y enseguida les muestro el proceso como va Para llegar a este punto amigos, lo primero que hice fue Pasar mis piezas por la sierra de mesa Para tener los cantos de la madera lo más derechos posibles Una vez que hice eso, los corté al tamaño que necesitaba Necesitaba que quedara de 77 por dentro Entonces los corté de Que viene siendo 78 y medio 78 y medio de largo, los de los lados Y de adentro 40 ¿Por qué 78 y medio lo de los lados? Porque tomé en cuenta los 3 cuartos de pulgada de cada tabla Para que me quedaran por la parte de adentro Así, la caja por dentro, el diámetro de la caja por dentro Queda de 77 por 40 Para que tomen en cuenta eso Vale más medir dos veces Y chequear tus medidas antes de cortar Porque está muy cara la madera ahorita Y si van a hacer un proyecto de estos Pues puede ser con cualquier madera También puede ser con 2x6, 2x4 que es mucho más barata Pero yo tengo esta madera Y no quiero gastar en madera Así que voy a utilizar esta Ahí más adelante les voy enseñando Cómo va quedando el proceso Y qué paso sigue Ok amigos, lo que voy a hacer ahorita Es hacerle los agujeros de bolsillo En esta ocasión se lo hice a las piezas largas Y a las piezas cortas El motivo por lo que se lo hice A todas las tablas, los agujeros de bolsillo Es porque Me voy a ayudar con los agujeros de bolsillo En las piezas largas Para detener lo que vienen siendo los laterales Va a ser algo temporal Simplemente para que me ayude A armar toda la cama Y después le voy a meter tornillos Más adelante van a ver eso en otros videos Ok amigos, ya tengo las piezas Con los agujeros de bolsillo Aquí están Ahora lo que sigue va a ser armarlos Les quería decir Yo sé que no toda la gente tiene acceso A la sierra de mesa O a la otra sierra Pero A la sierra de inglete Pero Con una sierra de mano Puedes hacer la mayoría de estos cortes Si la tabla no es muy angosta Lo que puedes hacer es poner Una guía O hacer una plantilla Para enderezarla Puedes Puedes hacer una guía Yo tengo una guía de madera Y Se pone algo así Y haces tu corte Si en verdad quieren hacer un proyecto como este Y no tienen todas las herramientas que necesitan Se puede hacer con herramientas limitadas Simplemente un par de taladros Si lo vas a hacer con agujeros de bolsillo Pues obvio ocupas Ocupas esta Pero es Es algo cara A A la mejor Lo pueden hacer diferente Puedes hacerlo con Con tornillos nomás por Por afuera Y después rellenarlos con 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 Masa para los agujeros O Cualquier cosa así Si En verdad quieren hacer un proyecto como este También se puede hacer con Menos herramientas No es necesario que tengan Toda la herramienta que yo tengo Pero Teniendo más herramientas Pues El 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 trabajo se agiliza Pero También se puede con una Una sierra de mano No ocupa hacer ni de baterías Con De cable Así que Los Los animo a que se Se avienten A que lo hagan Si Si usted está empezando a hacer un proyecto así O cualquier proyecto Es más difícil con poca herramienta Pero también se puede Así que no se desanimen Y Y hagan sus proyectos Y Anímense a hacerlos Así que Aquí les voy a estar Les voy a estar compartiendo más De este proyecto Y Vamos a seguir con el video Ok amigos Y vamos a armar El primer cajón Para De tornillos Vamos a utilizar estos En la misma Marca de Krek Son de Una a un cuarto Y son para Madera Blanda Y para madera dura Vamos a utilizar Estas pinzas Para agarrar de las orillas Vamos a utilizar este pegamento Tie bond Y con un taladro Con una punta Cuadrada Ok Estamos listos Vamos a armar el primero Ahí les dejo el proceso Ok amigos Aquí lo primero que hago Es ponerle pegamento A la orilla Y con las pinzas de Krek Las sostengo Y ya le meto un tornillo Si no tienes las pinzas Si se puede hacer también Pero tienes que tener Mucho cuidado Para Cuando le metes el tornillo De que No se Descuadre Porque es muy fácil Que se descuadre Pero Si las puedes comprar Si te las recomiendo Porque Te hace el trabajo Mucho más fácil Hice lo mismo Para el resto de las esquinas Les pongo pegamento Sotengo con las pinzas Y ya le meto un tornillo Ya después de que terminé Esa pieza Le metí tornillos A la otra Haciendo el mismo Siguiendo el mismo procedimiento Acuérdense que son Es una litera Son dos bases De colchón Y eso es lo que Estamos viendo aquí Ok Estas son las patas Las corté A siete pulgadas Cuatro pulgadas y media Son las que van a quedar Hacia abajo Y dos pulgadas Son las que voy a atornillar Dos pulgadas y media Son las que voy a atornillar Hacia la base Solo va a llevar La parte De la base de abajo La base del colchón De la parte de abajo Estoy haciéndole Agujeros Para donde van a pasar Los tornillos Para prevenir Que la madera Se quiebre De esta forma Evitas que se te Se te Astille la madera Ok Esto es bien importante Que quede bien Bien asegurado Necesito tornillos De dos pulgadas Pero no tengo Así que estoy Utilizando tornillos De dos pulgadas Y un cuarto Y el cuartito extra Está saliendo Por la otra parte La verdad que Prefiero Rebanarle la punta Y arreglar la madera Después Pero necesito asegurarme Que las patas Queden bien bien seguras Lo más posible Y estos otros Tornillos Están muy cortos Entonces mi única opción Es utilizar estos También pudiera utilizar Estos Pero También están cortos Así que La única opción Es utilizar estos De dos Un Como les decía Van a salir Hacia el otro lado Pero Es preferible Lo que quiero Es asegurar De que Queden bien bien macizas Para que sostengan El peso De las De las dos camas Entonces Es lo que voy a hacer Tal vez le ponga Algunos bloques O algo extra Después Pero por lo pronto Así las voy a poner Van a salir al otro lado Como les digo Pero los voy a Los voy a Granear Los voy a rebajar Para que queden bien Pero ahí está Ok Vamos a instalarlas Vamos a ocupar Esta Para hacerle Unos agujeros Por el otro lado Porque le voy a meter Más tornillos Tomamos el pegamento Y necesitamos El taladro Con una punta De estrella Ok Lo que hice Del otro lado Ya le puse una Lo que hice Fue marcar Las dos y media Simplemente Como referencia Aunque ya las tengo Marcadas en la pata Pero Para asegurarme Para asegurarme De que estoy bien De que mi marca Está bien Ok Ahí son las dos y media Antes de atornillar Me aseguro Verifico Verifico Las marcas Que tengo En la pata Con la orilla De la De la madera Ok Vamos a poner Pegamento Voy a poner Bastante pegamento Esto va a ser Pintada No me importa Que se salga Hacia afuera Si fuera Stein Tendré Un poco Más de cuidado La orientación De las patas Va a ser así Porque quiero Que esto se vea Hacia enfrente Ok Ya la tenemos Está en la marca Está en la marca Y vamos a atornillar Vamos a empezar Con la del lado De afuera O sabes que Vamos a hacerle Un poco de agujero Porque la otra madera No lo tiene Ok Ahora si Si no corro Riesgo Que también Ese se quiebre Ok Vamos a poner El de la esquina De acá Vamos a hacerle A ver si agujeros A todos Uff No va a funcionar Así le voy a dar Ok Ok El último Ahí está Estoy seguro Que pasaron Hacia el otro lado Pero Pero bueno Ok Ahora lo que voy a hacer Voy a hacerle Dos agujeros Por este lado Esto los voy a tener Que rellenar Con Con White filler Pero no importa Uff Muy cerca Se los Aquí está Vamos a meterle Por este lado Para que no Se mueva Para ningún lado Como pueden ver Aquí salió Un poquito Este Lo mismo Está pasando Al otro lado Pero esa punta Se la voy a tumbar Lo que me importa Es que quede Bien maciza Ok Ahí está Ahora sí Ahora sí Voy a hacer lo mismo Me faltan Dos lados A los otros Dos lados Y va a quedar Las patas Listas Ok amigos Aquí lo que están viendo Son avances Del próximo video No olviden Suscribirse Darle like Y compartir Si quieren mirar El proceso Completo De esta litera Voy a estar Subiendo videos De el proceso Completo Así que no se lo pierdan Y nos vemos En la próxima Gracias 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 Gracias.